Bueno, señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio previdiéndole a Ticomán que nos cuente... Que nos cuente del 1 al 10. ¿Adivinaste el tema? Personajes inteligentísimos. Por ahí va, pero es más héroes científicos, en honor al tema del episodio, donde los protagonistas todos son físicos... No físicos culturistas, sino que físicos nucleares. Entonces... Johnny Brown. Saqué un 10 en 10 de héroes que son más que nada conocidos por su inteligencia y su experiencia en cosas científicas. El número 1, Senku Ishigami, o Ishigami Senku, no sé, de la serie del anime Dr. Stone. Bueno, que él es... Que se trata de un mundo, creo que ya le hemos mencionado antes esta serie, un mundo donde ha pasado una cosa, que ha pasado, un suceso, donde toda la gente, solo la gente, ha quedado petrificada. Ah, los animales no. Animales no. Del susto. No, petrificada, de hechos piedra. Entonces, él es uno que logró... ¿Quién fue el primero? No, fue el primero, pero bueno, sí. Sí, sí, él fue el primero. Y logró despetrificarse como 3.500 años después de que había colapsado la sociedad, porque todos petrificados. Entonces, poquito a poquito, él va rehaciendo la civilización, ¿verdad? Porque empieza que, bueno, hagamos fuego, después aquí, después, bueno, cocinamos metales, después grano para alimentar a todos, después la aventura los lleva así a otro continente, entonces tiene que hacer barcos y cosas de negocio. Él se despretificó y despretificó a su gente. Empezó a despretificar, hermano. Ah, ya, ok. Entonces, sí, muy buena la serie. De ahí, número 2, Cazafantasmas, Ghostbusters. Ahí está, Peter Beckman, Ray Stance y Egan Spengler son profesores de psicología para psicología. ¡Ey! Yo nací en... ¡Sergio Villeda! ¡Sergio Villeda! ¡Gracias! Les dicen, buena historia, me enganchó. Espero verlos al rato, bárbaro, Sergio. Gracias. Sí, está bien, está bien. Muchísimas gracias. Ahí solo Winston Cetamore, que no era científico por entrenamiento, pero resultó el más millonario. Y el quiso Cristo. Bien, bien. Típico. Así es, típico. Típico, sí, así es. Entonces, cabal, ellos hicieron sus aceleradores de partículas portátiles para poder capturar fantasmas y cosas así. Saben algo, saben algo. Lástima, no sabían hacer más grande el aparato de contención. La bóveda. De ahí, no sé qué más. ¡Qué bichito está! Es de la segunda, porque está Winston. Creo que es el final de la primera. Winston salía en la primera. No, Winston salió en la primera. Sí, claro que sí. Lo contratan en la primera, sí. Sí, él sale ahí contra Goose. El número tres, Mr. Terrific, de la DC. Él es, famosamente en la DC, el tercer hombre más inteligente de la DC. El segundo, ¿no? Fíjate que no ha encontrado una lista oficial. El segundo es el Mr. Fantastic de los cuatro fantasmas. Ese es el alto universo. No, fíjate que no ha llegado una lista oficial, solo sé que es el tercero. A veces ponen a Batman en el segundo lugar, pero a veces, he visto otras donde lo ponen así un poquito más abajo. O sea, es más inteligente este. Pero de primero siempre ponen a Lex Luthor. Ajá, sí. Yo sabía que era uno de los... Mira, pero por lo menos en cómics tiene más sentido. No tiene que salir corriendo a hacer las trenzas. Ah, no, ni esconde la identidad casi porque solo la mascarilla esa. Es cierto, acaba de salir foto del actor que lo va a hacer en la película Superman. Porque también ese va a salir. No tiene la película, va a salir a mi tele, el universo. Pero se ve, está loca, Scott Walker. Ha sacado un montón de físico, de músculo, de definición, pero el fulano es... Es delgado. Es seco, es delgado, no es como este que se ve. Espero que no haya saltado los días de piernas y la patina. A muchos hablamos de este. El número cuatro, Tony Stark, mejor conocido como Iron Man. Está, él hizo un traje de Iron Man en una cueva con una caja de partes de repuesto. Con una caja de zapato. Y unos chicles y un poco de papel de aluminio. Y un laptop como quiera a la vez. ¿Qué dejó Cristóbal Colón aquí, vea? Con la que navegaba Cristóbal Colón, sí. Bueno, entonces Cabal, él tiene armaduras... Ha evolucionado su traje desde que lo creó. Y tiene armaduras especializadas para diferentes misiones. Y bueno, en las películas, él... Llegaron a decirle, mira, tenemos una teoría de que tal vez se puede viajar en el tiempo. Eso no se puede. Y al día siguiente, ¡eh, sí, ya se pudo! A principio podía, pero no me equivoqué. Era bastante hábil. ¿Qué más? La fábrica de juguetes lo han de amar, vea. Ah, sí, sí, sí. Este es el traje para la lluvia. Este es el traje para ir al cine. Para la nieve. Este es el traje para... Lo que no era Batman, pero así vendía... Pero así lo que... Así vendía la figura de Batman. ¿Tratar a encontrar un Batmancito? Ay, Dios. Es lo que más cuesta. El número 5, que por eso le puse el número 5, porque es Brave Neck 5. ¡Ah! Este es de la Legión de Superhéroes. Este es una... Tiene inteligencia del décimo segundo nivel. No sé cuáles son los otros niveles, pero... Él tiene la número 12. Y él... Generalmente, por lo menos dentro de la Legión de Superhéroes, que todos eran así, que el hombre de fuego, el solar boy, el hombre magnético, de la manera que... Este solo era inteligente. O sea, él tenía un montón de inventos. Su mayor invento, o el que más usaba, era su campo de fuerza impenetrable, que era generado del cinturón. Él había hecho los anillos de la Legión. Ah, son los que volaban. Los que permitían que volaran y les servían de comunicación y todo lo demás. ¿Y por qué? ¿Eres Cyborg? Sí, es Medi-Cyborg. ¿Y por qué es verde? Porque es... Ah, es que él... Originalmente, la raza de él es de aliens llamados Coluans, algo. Entonces... ¿Es reptilian? Sí, es alien. Inteligencia alien. Bueno, ahí el número 6, que por eso le puse el número 6, son los Big Hero 6. Ahí están. Todos son nerdos. Todos son estudiantes de alguna aplicación de robótica o de algún tipo de... de cosas así, cibernética. Y crearon un equipo de superhéroes a pura ciencia. Entonces, el mero principal, pues, Baymax, ese lo creó el hermano del protagonista, Hiro... ¿Hiro qué se llama? Hiro Nakamura. Hiro Hamada. Que vivían en la ciudad de San Fransokio, que es la fusión más extraña de la ciudad. Es que como quedan a la par. Sí, sí, sí. Bien cerquita quedan. Estaba esta que podía mezclar todo tipo de químicos en su cartera y aventábalos. Unas pokebolas que... Tiraban un pedo ruso. Honey, Honey, no sé qué. Honey Lemon. Honey Lemon. Go Go Tomago, que es esa que tiene unos discos de cero fricción. El otro que tiene unas ondas que corta cualquier cosa. Y el Fred, que le habían hecho un traje. O sea, él es el que tal vez... ¿Este es el que era el sobrino o el hijo de Stan Lee? Ah, el hijo Stan Lee. Que su poder era que tenía el dinero para financiar todo eso. El número 7, Hank Pym, también conocido como Edmund, o Giant Man, o Goliath, o Yellow Jacket, o Berguín de identidades. El Berguidor de esposo. La onda es que... Sí. La onda es que él tuvo una fase, emo, y también esta otra fase que fue en las West Coast Avengers, donde él andaba... Él no andaba identidad secreta, él se llamaba Hank Pym, y él andaba ese traje como de mecánico color rojo. Y así... Ay, lo pensé que es el verde. Y así combatía el crimen. O sea, él tenía su cinturón de utilidad, donde tenía boladitos de cápsulas Pym, y andaba cosas reducidas en tamaño. O sea, que necesitamos un tractor. Ah, aquí tengo uno. ¡Pum! Y lo sacaba. Como lo hacía Michael Douglas en Ant-Man 1, que tenía su llaberito con un tanque. Bueno, ¿qué va? Entonces, esa era su onda. Usaba las partículas Pym, no para reducirse él, sino para reducir otras cosas. ¿Qué eso era como...? Supuestamente cuando... O era que solo las personas cuando les reducían, no les reducían la masa, y después el tanque lo andaba así. Vas a ver. No era muy consistente eso. El número ocho. Nikola Tesla. De el manga Record of Ragnarok. Que es un manga en el cual los dioses de todas las mitologías han decidido ejecutar el Ragnarok, o sea, destruir la tierra. Y los humanos están así, ¡eh, no hombre! No, por favor. Entonces, llega un acuerdo de que van a poner varios representantes a pelear. De la humanidad y de los dioses. Entonces, ¿cómo es desventaja lo de los dioses? Le dan un poquito de ayuda porque están las Valkirias, que son doce. Y cada Valkiria ayuda a un humano. Y también así. La mayoría, sí. O sea, se los pusieron de distracción. Sí, sí. Vaya, baile. Entrenden, entrenen. Y sí, pero esta Valkiria va a estar ahí con vos. Sí, no son sucubos, son Valkiria. Entonces, este Nikola Tesla se hace un traje, como él es un inventor, se hace un traje tipo Iron Man. Hasta con el volado en medio. No puede haber un traje de esos que no tenga lo que sea. Hice pelea contra Bielsebub. Y pierde. Spoiler. Sí, sorry. Deja ver, el número nueve. Reed Richards. Está Reed Richards. Lo puse en una imagen con su traje de científico para que se viera más inteligente. La onda es que... Yo pensé que estaba de lechero. Mira, la gran mayoría de estos, de este listado, traté de agarrar Mara sin poderes que usaran ciencia. Este tiene poderes, pero dije, bueno, los poderes son mi mierda. Pero los poderes los obtuvo por su ciencia. Por su ciencia. Y realmente son los menos importantes del personaje, porque él usualmente los ocupa en su laboratorio, para que, hey, voy a hacer este switch que aquí, que no sé qué, voy a sacar este tubo de ensayo para acá, que no sé qué. Porque para el combate realmente no los ocupa tan imaginativamente como el hombre plástico, como el de One Piece. No, la chica de los invencibles. Ah, sí, la elástica. Sí, realmente es lo de menos. Él realmente es de los genios más genios del universo humano. Pero no se le ocurre cómo pelear. No le he encontrado ya pura Ben Grimm tampoco. ¿Y aquel que está ahí en el fondo? De ahí tenemos un oyente de República Dominicana. ¡Eh! Oh, my God. Y de otro de Alabama. ¿De dónde el otro, decir? ¿De Alabama? Hombre de Alabama. Hombre de Alabama. Ah, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Ah, sí, el número 10. MacGyver. Ahí está MacGyver. ¡Ah! MacGyver, ahí está. ¡Ah! Caíste bajo en ese. No, si es el más genio de todos. Te van a pegar las hermanas de la Mara Simpson. ¿Vos crees que Reed Richards puede hacer un acelerador de partículas con un chicle y un clip de papel? No. Y un fósforo. Y un fósforo, sí. No sé, pero MacGyver sí. Este lo pondría a la par de los magníficos que los zampaban. Cue the music. Y se quedaba un tractor así. Y el vergo de armas y nunca le pegaba a nadie. Nunca a nadie. Este no andaba ni siquiera nada de armas. No necesitaba, no necesitaba. Este podía hacer lo que sea con cualquier elemento. Y hay un remake, ¿verdad? Sí, sí. Creo que duró bastante, como en el 2016. ¿Quién era el actor, a saber? Un bicho rubio que salía en Arrow, creo. Entonces, sí, MacGyver. Se llamaba Angus MacGyver. ¿Angus? Un nombre no muy conocido. No, ahí entraron en un restaurante de carne. O sea, que el chavo era escocés, entonces. Era Angus MacGyver. Por eso hablaba así como escocés. Nada que ver. No tenía nada que ver. Ahora ahí, par de chico mal. Hubiera sido más pelirrojo y pecoso. Y hombre. Y ebrio. Creo que sí hubiera sido más escocés. Y ese era el último. Y ese era el último. Májero enojado, májero enojado. ¡Arg! ¡Como!